¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. Y dije, ¡Oh Chavit! ¡Oh Chavit! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no traes este juego Chavit? Entonces bueno, dije, ok, perfecto Chavit, lo voy a descargar y vamos a ver qué pedo. Así de que, pues bueno, como su nombre lo dice chicos, es un juego de demolición, ¿vale? Y pues, apenas estamos empezando, no sé qué show, así de que, pues como siempre y en cada gameplay nuevo vamos a estar investigando y vamos a estar ahí probando lo que son algunas cositas. Y aquí nos dice perfil vacío, perfecto, le vamos a dar aquí perfil vacío 1, ok. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? Pero vean la cara de este tipo, vean la cara de este tipo, así de, o sea güey, es que de verdad de dónde lo sacaron. O sea, es así de, oye hijo, ¿cómo te llamas? Sí, bueno, pues yo, yo me llamo Don Panochón y trabajo aquí en la construcción y hago demoliciones. Soy alias el Don Idiota. Don Idiota. Pero bueno, en fin, la cuestión es de que, pues, es que de verdad no puedo creerlo, de verdad no puedo creerlo chicos. Vean la cara de este tipo, no lo puedo creer. Güey, es que de verdad no lo puedo creer. Y hago en su pichimazo, no lo puedo creer señores, eh, de verdad yo no, yo como que yo no, como que yo no le encargaría a mi empresa a un tipo con este, con esta cara, la verdad. O sea, la verdad es que, bueno, puede que sea más inteligente, más inteligente que yo vaya, ¿no? Bueno, en fin, chicos, pues bueno, vamos a ver, ahí dice que, pues bueno, vamos a ponerle el nombre, ¿vale? Aquí estamos, perfecto. Cambiar apariencia, oh, what the fuck, eh. ¿Ok? A ver. No, bueno, eh. Bueno, 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 pero vean, pero es que de verdad vean las caras de estos personajes chicos, vean las caras de estos personajes. Es que, sí, bueno, pues, pues, pues yo soy la Doña Pelos, de veras, yo soy la bichidonia Pelos. Pues, y, y de día, de día trabajo en la construcción, y, y en las noches, pues, vendo la quesadilla. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¡Oh, piches idiotas! Ok, perfecto, bueno, es que así como que se me hace de ese estilo. Pero bueno, vale, pues bueno, vamos a seguir viendo. Ok, vale, perfecto, pues tenemos a este compi, tenemos al negrito cucurumbe. Y, pues bueno, creo que ya nada más. Ok, pues bueno, vamos a dejarle la cara, piche, al don pano chon. Ah, y, pues bueno, vamos a ver que show, eh, dice que en el modo duro que no, o que no, 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 no. Vamos a empezar por lo fácil, vamos a empezar por lo fácil. Y le vamos a dar ahí donde dice crear perfil, ¿vale? Ok, Shabit, eh, 0%, bueno, perfecto, pues le damos aquí, supongo, ok. Ok, single player, multiplayer, Estados Unidos, creo yo, Estados Unidos, o no, es este, ah, no, es Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, creo yo creer, la verdad es que no lo sé. Opciones, ok, vamos a ver, 1920, ok, vale, detalles ultra, ay, wey, detalles ultra, vale, perfecto, lenguaje, English, o español. Oh, perfecto, que también lo tenemos en español, oye, eso está súper genial, hermano, pues bueno, dice, ¿todavía estás allí? Te ha tomado bastante tiempo hacer esperar a nuestros clientes, es malo para el negocio, vale, ok, perfecto. Eh, es mejor que empieces a trabajar en el contrato lo antes posible, no quiero que te relajes en horas de trabajo, ok. Eh, ok, vale, 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 eh, ok, siguiente, ok. Ok, ¿qué no sabes cómo aceptar el contrato? Solo tienes que interactuar con la señal de demolición que tienes a tu lado, ok. Con la señal de demolición que tengo a mi lado, pues, pues bueno, realmente, no sé, ok, vale, bueno, está bien, perfecto, ok. Eh, no sé por qué sigo pagándote, ponte a trabajar, jajajaja. Bueno, 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 pero acá tenemos a piche, este güey se parece, este, se parece, no, bueno, eh, el, el toreto de la construcción, eh. Toretto de la construcción, señores, vale, pues vamos a darle a cerrar, dice, no sé por qué me sigue pagando, dice. Entonces, esto lo tengo que demoler, ah, demuelo, demuelo, no, no, ok, 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 perfecto, perdón, me alteré, me alteré, güey. Ok, peligro, demolición en progreso, no entrar, pues esto dice que yo entre, ah, jajajaja. Estamos transformando ese viejo casino en un restaurante, pero antes de empezar a recordar, no, pero es que por qué van a transformar el casino en un restaurante, y dónde van a quedar las mujeres. Ok, perfecto, pero antes de empezar a recordar, tenemos que tirar algunas paredes, asegúrate también de sacar esas máquinas traga perras. ¡Aja, su pinche bol, güey! Güey, yo no me imagino una pinche máquina traga perras, ¿cómo serán unas máquinas traga perras, confícense? ¿Cómo serán las máquinas traga perras, güey? Ok, eh, interactuar. ¡Ah, era con F, no con E! ¡Por eso me llaman Pano Chon! ¡Alias el Don Idiota! Estamos transformando ese viejo casino, ok, sí, ya lo sé, aceptar. Ok, contrato, preparación. Ok, vale, perfecto. ¡Oh, ya me abrieron! ¡Oh, what the fuck, eh, ya me abrieron! Ok, empezamos, este, supongo que estos, ¿esto los quitamos, jefe? ¿Esto los quitamos, jefe? Pues los quitamos, entonces. ¡No, idiota, ese es mi carro, güey, pinche pendejo! ¡Ay, sí, oh, perdón! ¡Chale, güey, no le puede pasar nada, en serio, güey, no le puedo dar en su madre, güey! ¡Ah, güey, no mames, güey! Unos pinches putas de ahí, güey, órale, pendejo. ¿Para qué me contrata? Ok, dice que cargar, ok, a tres metros, ok, eh, ok, tutorial. Utiliza las sensaciones del trabajador. Las sensaciones del trabajador, güey. R, por defecto. Para resaltar los objetos de la tarea, también puede mostrarte que parte de un edificio es la más vulnerable. Ok, vale, perfecto. O sea, o sea, pinche don panochón, güey. El don panochón, güey, tiene, tiene visión de rayos X, güey, a huevo. Y les van diciendo aquí, qué show, güey, qué es lo que tienen que hacer, güey. Ah, güey, güey, eh, amigo, eh. Oh, vale, 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 ok. ¿Tenemos que derribar esto o qué pedo? ¡Oh! O sea, no, no lo puedo creer, güey. O sea, no puedo desmadrarlos con el pinche martillo, pero sí con una tecla. Ah, güey, güey. Ok, restablecer los cables. Ok. Esto lo ponemos aquí. ¿Qué? ¡Órale! Hay que ciermen los putazos. A ver, vamos a ver qué pedo, mira. ¡Órale! ¿Dónde están las tragaperras, mundigos? Aquí me dijeron que iba a encontrar pinches tragaperras. ¿Qué, nani? ¿Eh? ¡Dame las tragaperras! ¡Órale! Ah, no, 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 es que sí no era, es que sí no era. Así. ¡Dame las tragaperras, puñados! ¡Órale! Ok, vale, perfecto. Pues bueno, vamos a quitar esto. Y nos falta uno todavía, ¿vale? Nos falta uno. ¡Quítate, maldita tragaperras! ¡Órale! No mames, güey, no lo puedo creer, güey. Güey, no mames, güey. Ok, tarea realizada, güey. Bueno, pues ya está todo remodelado, señores. Yo soy Don Panochón. Y fue un gusto trabajar con todos ustedes. Hasta luego. No, bueno, señores, pues hemos terminado lo que es el trabajo por el día de hoy. La verdad es que he terminado muy cansado. Y hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay, chicos, porque la verdad estoy súper cansadísimo. Ok, vale, vamos a ver otra vez. R, vale, ok. ¡Ah, amigo! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Ok, vale, perfecto. Pues bueno, agarramos esto. Agarramos esto. Y los tumbamos aquí, ¿no? ¡Ahí está! ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, tira las sillas al contenedor. Vale, 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 perfecto. Pues bueno, venga, vamos por acá de este lado. Ok, agarramos a otro, otra silla. ¿Eh? Ok, que se me ha caído la silla. Bueno, 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 Don Panochón. Pero, pero es que vaya, vaya usted que, que vaya, vaya manera de trabajar, ¿eh? O sea, hasta las cosas se le caen. What the fuck, man. Ok. No puedo ni arrojar una maldita. ¿Es en serio? A ver, a ver, a ver, que me estoy... Es que, es que de verdad, Don Panochón. ¿Me estás haciendo enojar? Ahí está, perfecto. Ok, vale. Ok, aventamos. Vale, perfecto. Contrato de demolición, tarea realizada. Pues bueno, creo que... Ok, dice, demuele dentro de las paredes. Ok, dice que tengo que demoler dentro de las paredes. Oh, vale, vale. O sea, que, que, o sea, ¿cómo? Oh, oh, ah, ah, ok, ok, ok. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Es en serio? Vale. Vale. Ok, y... ¿Cómo voy a la parte de allá arriba? Ok, a ver. Ok, vale. Perfecto. Oh, eh, no mames, eh. O sea, pero esta... Pero, wey, ¿quién pone una pinche pared, wey? Delante de otra pared. O sea, de verdad, no lo puedo creer. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Ok, demolemos toda la pinche pared, compadre. Demolemos toda la pinche pared, wey. Vale, o sea, pasamos, pasamos de ser limpiadores de casas. Pasamos de ser limpiadores de casas a hacer demoledores, wey. Ah, wey, wey. Ok, vale, 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 vale. Cuidado, señores. No les voy a quedar una pinche piedra en la cabeza. Y van a quedar como yo. Ok, vale, vale, vale. Perfecto. Ok, esto. Vale, rompemos todo esto. Quiero yo suponer... ¡Oh, tarea realizada, wey! Ok. Ok, dice... De arriba las estatuas de leones del techo. ¿Y cómo llego al techo? ¡Blanco! ¡Oh! Ay, pinches pendejos, wey. Así son los pinches albañiles, wey. Se alburean entre ellos, wey. Ok. Ah, vale, vale. Ya está, wey. Subo por las escaleras. ¡Oh, vale, vale! Perfecto. ¡Oh, vale! Ok, genial. Oye, wey. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver. Juego. Detalles. Wey, es que están en detalles ultra, wey. Están en detalles ultra, wey. Vale, perfecto, wey. Bueno, pues... Venga. Vale, perfecto. Ahí estamos. Vale. Destruyendo los leones. Muy bien. Perfecto. Acá. Ok. Vale. Muy bien. Rompemos todo esto. Vale. Perfecto. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Tareas realizadas. Perfecto. Todas las tareas han sido realizadas. Pulsa Enter para finalizar. Vale, Enter. Ok. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Recompensa malditos 5 dólares por todo lo que acabo de hacer? No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Ese es el trabajo más negrero que hemos tenido, señores. Estamos transformando que vale. No puedo creerlo. De verdad. No puedo creerlo. No lo puedo creer. 5 dólares por todo el maldito trabajo que he hecho. No puede ser, señores. No puedo creerlo. Como todas las empresas. Nada más te negrean, cabrón. Nada más te pichinegrean, compa. Ok. Vale. Perfecto. Vamos a darle finalizar. Pues bueno. Hemos terminado lo que es nuestra primera. ¿Qué? ¿Un total de 191 dólares? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ese es el peor empleo. El peor empleo que te pueden dar, señores. Es mucho trabajo y poca la paga. Como siempre, parecen los trabajos de aquí de México con el presidente del estúpido, don Enrique Peña Nieto, güey. No mames, güey. Pero bueno, vamos a darle ok. Perfecto. Dice, los contratos son una buena fuente de efectivo en el menú trabajo. Es que podrás comprobar si existe contrato. Ok. Vale. Perfecto. Pues está cargando. Pero bueno. Bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya saben, regálame lo que es un super like. Porque precisamente en este momento les voy a dar la información para el directito de hoy en la noche. Ok. Llamada. Entran de pulsante para contestar. Ok. Acabo de recibir una llamada del cliente. Me ha dicho que has roto las estatas de unos leones de valor incalculable. Bueno, mames. Está en detalles ultra, güey. Vale. Perfecto, güey. Bueno, pues venga. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Destruyendo los leones. Muy bien. Perfecto. Acá. Ok. ¿Qué quieres decir con eso de que era parte del contrato? Sí, señor Don Toretto. Don Toretto Construcciones. Ay, decía que tenía que romper los pichis leones. El cliente siempre tiene la razón. Olvidaste. Olvídate de tu cheque. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Nah, güey. Ya estoy harto. Estás despedido. No quiero verte de nuevo. Un grupo de osos entrenados trabajaría mejor. No puede ser. O sea, güey. Mi primer día de trabajo y soy despedido. Oh, ese. Mira, ese se llama. Joy Smith. Eh, he oído que el jefe te ha despedido. Sí, compi. Así es. No te preocupes. No mames, pendejo. Tengo una familia que mantener. Tengo 20 hijos. No mames, güey. ¿Qué no tenías televisión? No, carnal. Yo también he dejado el trabajo. Ese imbécil paga fatal sin mencionar que huele como un mono vagabundo. ¿Qué tal si nos hacemos socios y comenzamos nuestra propia empresa? Con... Me refiero a nuestras propias máquinas y herramientas. He transferido algo de efectivo a tu cuenta. También he marcado una buena propiedad a la venta en tu GPS. Güey, no mames. Ha transferido... Ha transferido dinero a mi cuenta, güey. No mames. Ve allí y compra la oficina. Será perfecta para nuestra nueva empresa. Ah, y por cierto. Busca una señal de aparcamiento por allí cerca. Puedes entregar la camioneta allí. Así no tendrás que ir... Eh... Así no tendrás que ir andando a todas partes. Pues bueno, chicos. Ha entregado dinero a mi cuenta. ¡Corre, Chavín! ¡Corre, güey! ¡Vámonos! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga! ¡Fuga, Chavín! ¡Corre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Pues bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos. Y como les estaba comentando. Pues, bueno. Si este gameplay, chicos. Si este gameplay veo que llega a más tardar hoy a las 10 de la noche. A 20 likes, chicos. Porque la verdad es que sí podemos llegar a 20 likes. Ya me he dado cuenta que tenemos más de 20 vistas. Más de 20 vistas. Entonces, si llegamos a 20... Bueno, no, no, no. No nos vamos a poner rejegos, güey. No nos vamos a poner rejegos y vamos a empezar desde poquito. Si este gameplay, chicos, llega a 15 likes. Si este gameplay llega a 15 likes. Hoy en la noche, señores. Hoy en la noche. En el directito. En el directito de hoy en la noche. Me estaré poniendo chapitas, ¿vale? Así como la acaban de escuchar. Me estaré poniendo chapitas. Y así estaré haciendo lo que es el directo durante toda la noche. Ya se viene acá con tantito rubor en los cachetes. Ya se la sandwich, ¿no? Así de que, pues bueno. Es parte de la dinámica que ya les había comentado, señores. Es parte de la dinámica que ya les había comentado. Así de que, pues bueno. Si este gameplay llega a 15 likes. En la noche me estaré poniendo un poco de rubor. Aquí en los cachetes, obviamente. Me estaré poniendo un poco de rubor en los cachetes. Y así estaré haciendo el directo durante toda la noche. Así es. Bueno, no toda la noche, pero durante lo que dure el directo. Vaya, ¿no? Me estaré poniendo ya sea bien en directo un poco de rubor. ¿Vale? Me estaré poniendo un poco de rubor en la noche en el directito. Y, perdón. Y, este, pues bueno. Obviamente lo estaré haciendo así el directo. Lo que dure ya sea bien de dos o tres horas. Lo que dure el directo, así voy a estar haciendo lo que es el directito. Muy bien. Así de que, pues bueno. Ya saben, chicos. Si este gameplay llega a 15 likes, chicos. Si este gameplay llega a 15 likes. Así de que, me estaré poniendo un poco de rubor hoy en la noche para ser el directito. Y ya ser, ya saben. Andar de pinche plebeya, wey. Andar acá de pinche plebeya, wey. Acá. Viejas tan bellas, tan bellas. Ya saben, así ese tipo de belleza mexicana. Así de que, pues bueno. Ya saben, si este gameplay llega a 15 likes. Si este gameplay llega a 15 likes, señores. Me estaré poniendo rubor hoy en la noche en el directito. Muy bien. Así de que, pues bueno, confi. Espero que te haya gustado lo que es este gameplay. Y, pues bueno. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives lo que es la campanita. Para que te llegue una, bueno. Una supuesta notificación. Cada vez que yo suba un suculento gameplay. O hagamos un suculento directito. Y, pues bueno. Ya sabes que apoyar al canal es totalmente gratuito, confi. Es totalmente gratuito. Y, bueno. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando. Mua. Besos en su pichinalga derecha. Yo soy el Chavid. Y hasta la próxima, confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook. Que es donde tengo más contacto con todos ustedes. Y la encontrarás aquí abajo en la descripción del video. Así de que nos vemos, nalguitas de bebés. Que quieren llegar a los 15 likes. Y que me ponga rubor en la noche en el directito. Así de que si quieres 15 likes, compártelo puños. Comparte el gameplay para que lleguemos a los 15 likes. Hasta la próxima, chicos. Y bueno, ya saben. 15 likes y me pongo rubor en la noche, chicos. Para hacer directito y andar de divas. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!